¡Avaquei en el remate! ¡Gol! ¡Henderson! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! ¡Lo hizo Henderson, señores! ¡Una jugada! ¡Sobre el sector izquierdo! ¡La pelota vino al medio! ¡Apareció vestido de número 9! ¡El número 8 Henderson para bandarle a guardar! ¡Lo está ganando Inglaterra! ¡Desborró sobre la punta izquierda! ¡El jugador Mellengam! ¡Apareció para el centro Henderson! ¡Uno para Inglaterra! ¡Cero para Senegal! ¡Cuando complicaba el equipo africano! ¡Llegó el primero del equipo inglés! ¡Estás escuchando fútbol multimedia en el Mundial! ¡Sí, señor! Y cuando los africanos tenían las principales chances, las principales oportunidades para abrir el marcador, bueno, perdonaron a esta Inglaterra, que en esta sí, fue vertical, desbordó, pasó al medio, y apareció Henderson, el hombre del Liverpool, rematando a la altura del punto penal, nada que hacer para Mendy, abre el marcador Inglaterra cuando la pasaba bastante mal en el partido. Y en el mejor momento del conjunto africano, Inglaterra, con tres pases, ya está en el área rival, y es así que convierte este primer gol del partido del conjunto inglés, gran jugada ahí por izquierda, de parte de Bellingham, y la versatilidad que tienen que tener los mediocampistas, allí apareció Henderson como número 9, y convierte para England, para Inglaterra, el 1 a 0. Fútbol multimedia para Montevideo Online, punto com, punto Uy, la gran cadena de emisoras en el interior del país. ¡Casi 40! Balón que recibe Koulibaly, Koulibaly para Diallo, Diallo sale jugando en corto, la pelota venía para Mendy, Mendy para Koulibaly, Koulibaly por derecha, volverá a jugar con Koulibaly, tenemos 46 minutos y medio, va a ir por la última Senegal, balón para Zabali, Zabali mete largo, vuelve para él, controla el número 21, sale Zabali, prefiere jugar, ahora para Koulibaly, latían en el círculo central, Koulibaly tira largo, viene la pelota sobre la punta izquierda, gana con un golpe de cabeza en el fondo, el equipo de Inglaterra, ya estamos casi en tiempo cumplido, viene el cabezazo, rumbo al ataque, busca la selección de Senegal, por la banda izquierda, venía para Zar, toca el número 18, juega ahora para Jacobs, Jacobs que va hasta el fondo, mete el centro, Jacobs envío a larga, la sacaron, quedó ahí nomás, la pierden y se viene ahora Inglaterra, atención porque va la controla del equipo inglés, elude ahora el conjunto inglés y va por el segundo, ahí está el segundo de Inglaterra, lo tiene en el remate, GOL, 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 de Inglaterra, Jerry Kane, señores, la perdió Senegal, cuando atacaba, cuando buscaba el gol del empate, y en la contra, con superioridad numérica, aprovecharon para darse la Kane, quedó solo el goleador, quedó solo el capitán, la manda a guardar, e Inglaterra empieza a asegurar el pasaje, Inglaterra empieza, mira la Francia, dos para Inglaterra, cero para Senegal, GOL, Harry Kane quiere meter al conjunto inglés en cuarto, estás escuchando a fútbol multimedia en el Mundial, sí señor, y nuevamente de contragolpe Inglaterra, todo tirado al ataque Senegal, falló el retroceso defensivo, el balance que no fue tal, tenían que haberlo cortado antes también al jugador de Inglaterra, que arrancó desde la mitad de la cancha con pelota dominada, y en tres pases quedó solo, ahí Harry Kane que levantó, la verdad un remate, lo mató, a Mendy que nada pudo hacer, y se pone en ventaja, Inglaterra saca dos goles de diferencia en un momento clave del partido, cuando se iba el primer tiempo, bueno se va al vestuario muy más tranquilo de lo que el trámite del primer tiempo parecía. Y mandándome a callar el asintomático del gol que no parecía, parece justamente, convierte este segundo gol ahí Harry Kane, y convierte el primer gol en este Mundial Inglaterra, que se va al segundo tiempo con esa ventaja de dos goles, que realmente por lo hecho en este partido quizá es un poquito más de lo que merecía esta selección. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.u y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Y con él se animó a rematar el capitán, se animó a rematar Kane, que quiere el doblete, ya puso uno, quiere poner el segundo, el atacante de la selección de Inglaterra, la pelota la va controlando, ahora por la punta izquierda el equipo de Senegal, atención porque se vienen con balón dominado, se apoyan atrás para recibir la pelota en la mitad de la cancha el conjunto africano, la entregan mal, la recupera ahora y salía la selección de Inglaterra, el balón que vuelve a ser de Senegal que va en largo sobre la banda derecha, pelean por la pelota, juegan el balón en largo, atención porque se viene al avance Inglaterra, buscan por la punta izquierda, se viene Foden, Foden jugó al área, saca está, saca está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! Lo hizo Bocayo, saca señores, desbordaron por la punta izquierda, la pelota vino al medio y apareció para definir de muy buena forma, con categoría, con clase, el juvenil saca para poner el tercer gol del partido, para liquidar el juego, para asegurar la clasificación de Inglaterra, se va a meter en cuartos el conjunto inglés, se va a meter en cuartos el equipo de Saucayate, 3 a 0, gana Inglaterra, y va a jugar con Francia, buscando un lugar en semifinales. Estás escuchando fútbol multimedia en el Mundial. Y ahora se florea Inglaterra, llegó el turno de Foden, que debordó de muy buena manera, llegó tarde al cierre el zaguero central senegalés, y aprovechó ahí el hombre, saca que al borde del punto penal, casi en el área chica, vuelve a definir cuando salía, intentaba con lo que podía Mendy, como decíamos, se florea Inglaterra, este partido ya está liquidado, gana 3 a 0 Inglaterra. Y le pesó, le pesó al conjunto de Senegal, estar definiendo estas instancias, no sabe jugar este tipo de encuentros, e Inglaterra sabe aprovechar muy bien este tipo de oportunidades. Las aprovecha y gana muy bien el conjunto de Inglaterra, y termina definiendo este partido por 3 a 0. Fútbol Multimedia por Montevideo Online, punto com, punto vila, gran cadena de emisoras en el interior del país. Gracias. 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 Gracias.